En el Circo de los Rivera, hoy llegan Lagrimita y Costel. Ah, no, perdón. Es Rosie, Sister Somalia y Pedro Rivera Jr. junto al resto del equipo que componen el circo. El episodio de hoy se titula Lágrimas de Cocodrilo en Medio de un Exorcismo. No, pues, wow. Oh, my gosh. Hello, 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 hello. Yo, familia Liz, soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos opinión, o sea, mucho neón a la opinión a los trending del espectáculo. Muerta en yalto. Así, así vimos a Rosie Rivera en el último video de Juan Rivera en sus redes sociales, frente a sus padres, Doña Rosa y Don Pedro Rivera, donde revelan que se dio cuenta recientemente, o sea, que ayer o anteriormente, que mucha gente ya no la sigue en las redes sociales. Me pregunté, ¿o será que está llorando porque no la siguen en las redes? Bueno, ella continuó diciendo, Pero creía que solo había perdido a Chiquis, a Jackie, a Jenica, a Johnny, a Mikey, y me duele. Porque ya sabía que había perdido hace dos años a Lupillo y a Gustavo. Pero hay más que no creen en mí y ni siquiera me han preguntado si lo hice. Todo esto, familia Liz, todo esto es por, no la auditoría, porque ya Chiquis Rivera explicó que no es una auditoría, sino que están pidiendo las finanzas, pidiendo que se abrieran los libros para ver los gastos de la empresa de General Rivera Enterprises y de los fondos de la herencia, o sea, de la trust. Y Chiquis lo hizo muy claro, no tiene nada que ver solo con la empresa, no tenía ni que ver con la auditoría, sino que quería saber si se estaba usando el dinero correctamente de la herencia. Pero familia, muerte en llanto, lloraba y lloraba, se secaban los mocos, las lágrimas, la moquera. Parecía, familia, el payaso lagrimita, no les miento. Dice que se preguntó, ¿quién más no cree en mí? Pensé que me iba a dar un ataque que pensó que le daría una hemorragia cerebral. De tanto que piensa y piensa que su familia ya no cree en ella, que piensa y piensa de las acusaciones, que piensa y piensa de lo que la acusan. Según ella, equivocadamente, que ella no ha robado. Refiriéndose a la que ellos le siguen llamando a auditoría cuando Chiquis dijo no es auditoría. En fin, después de escucharla de que por poquito le da un derrame cerebral o hemorragia cerebral, lo dijo ella, ataque de pánico, de tanto pensar y pensar, Don Pedro, su padre, la anima y le dice, si alguien cree en ti, hija, no debe de cuestionarte. Y ella dice que por eso les agradezco, le dice a su familia. En la sala de su casa, a quienes le agradece, además de su madre y su padre, se encontraba también el tío Juan, su esposa e hija, la pastelera, además de su hermano Junior, el predicador con su hijo, y el que no se le despega ni a sol ni sombra de su esposo Abel, quien también escuchaba a la cestra de Somalia llanto y llanto decir que siente que va a morir. En sus palabras, dice, últimamente he tenido mucho miedo de que vaya a morir. Lamentablemente, familia, no puedo ponerles el video porque Juan no quiere que se publique en ningún otro lado, entonces solo les puedo contar lo que vi. Pero llorando, familia, llorando, llorando. Últimamente he tenido mucho miedo de que vaya a morir y llanto, llanto, llanto. Y si muero, dígale a mis hijas quién soy. Es todo lo que pido, dice. No sé por qué estoy realmente asustada de tener un ataque de nervios. Y si alguien les pregunta alguna vez y quieres aclararlo, sería genial. Y si no lo haces también, no estoy enojada. O sea, ya saben ustedes, si alguien de ustedes, familia que me mira aquí presente, si quieren aclarar algún día cuando yo muera, no tengo problema, genial. Pero si no lo hacen también, no estoy enojada. Bueno, continúa diciendo. Solo quería darles las gracias a los que sí están conmigo. Y ustedes, chicos, no sé cómo tuve tanta suerte con ustedes. Nunca he tenido que comprar su amor y me aman como soy. Siempre estoy de mal humor, callada. No soy graciosa como Juan y Shea. Y ustedes me aman por igual. Les pido que oren por mí. Por favor, oren por mí. Muerte en llanto, familia. Muerte en llanto. Y ya no quiero salir de casa. Ya no quiero ir a ninguna parte. Pero ¿no la acabamos de ver allá en Tijuana haciéndose la lipo? En fin. No quiero ver. No quiero aclarar nada, dice. No quiero. Debería, pero no quiero. Muerte en llanto. Muerte en llanto. Solo quiero decir gracias porque eres mi llanto y llanto y llanto. Y realmente lo siento. Que causé el quiebre de la familia. Y que no tengamos una familia. Quiero a mi familia de vuelta y llanto. Familia, tanto llanto de que se le lanza a los brazos la hija de Juan. Y que Juan le dice, no es tu culpa. Y ella dice, quiero a mi familia de vuelta, pero no creo que vuelva realmente. Les pido disculpas y abrazos. Hubiese querido hacer las cosas muy diferentes, dice la Sister Somalia. Pero no sé qué, ni cuál. ¿Qué hubiese hecho? Luego se tira una historia, familia de esas, ustedes, para ponerle más drama al asunto. Donde dice que llevó a sus chamaquitos a McDonald's. Y que una mujer la reconoció y le dijo a su acompañante, oh, mira, se parece a la hermana de Jenny. Mientras tanto, Sister Somalia guardaba silencio como ella acostumbra hacerlo. Ya saben ustedes que es tan famosa, pero tan famosa que la gente la reconoce en la calle. Y ella dice que solo guarda silencio porque le pasa seguido. El acompañante le contesta a la mujer, sí, se parece. Dice, no más que la Rosy es ratera. Y más llanto, familia, más llanto y llanto. Y soy osando, dice. Y no pude decir nada. Por lo menos a mi familia, pregúntenme. Luego Rosy y Juan entran en un diálogo donde Juan le dice, los niños yo sé que saben que no. Y Rosy le contesta, Los niños saben que yo nos robé y eso es lo peor. Luego Juan le dice, Los demás también, pero quieren utilizar algo para tener coraje. Es diferente, pero todos saben. Luego Don Pedro, el cantante del tra, ya saben, ella lo mueve tra, ella lo goza tra, tra. Pues él, él entró, lo religioso, familia, de repente se iluminó, lo religioso le entró y le recuerda a las Cisos Somalias, que por la verdad murió Cristo. Y que pare de sufrir, que siga adelante y siga embelleciéndose. Pues ya saben ustedes que se hizo la lipo, se quitó grasa, se inyectó grasa, se quitó, se agregó, se estiró. No vas a poder callar a la gente, le dice Don Pedro. De repente, el que la está tomando, el que está grabando el video, grabando, captando todo el show, todo el espectáculo, le enfoca así de la distancia y ¡bam! Familia. No, pues wow Kardashian, dije yo. No, si parece que se inyectó toda la grasa en las nachas. Eso es un tremendo cu, I mean, tran. Ya solo falta que Don Pedro diga, ella lo mueve tran. Ella lo goza tran tran. Solo eso faltaba que pasara en el momento que la enfocaron. No, pues wow, las hijas de Somalia tenía mucha grasa, porque se inyectó bastante. Miren ustedes ahí familia, no los miento, miren, miren ahí ustedes que tremendo, como diría Pitbull. Bueno, en fin, Doña Rosa también, pues le entró al asunto de la, ustedes saben que ella es religiosa, no quiere a los nietos, los tira bajo el bus, los manda, ustedes saben, diciendo que solo quiere a sus hijos, no a los nietos, pero de repente se vuelve también religiosa y le dice que a ella también le gustaría que aclara todo para que no sucedan las cosas, que eso tampoco no lo entendí, que le dijera, aclara, y a mí me gustaría que le aclararas todo para que no sucedan las cosas, que cosas, el dinero separa familia, les recuerda, luego Costel, o sea Junior, o sea el pastor, se levanta a besar a orar por Rosie y a pedir bendición, que Dios la bendiga de la cabeza a los pies, luego se tira de que Dios bendiga y los nombra Chiquis, Jenica, Johnny, Michael, pero me llama la atención que durante la oración dice que le pidió a Rosie por dinero en nombre de Cristo, dinero de la herencia de Jenny y que la César Somalia le digo, no puedo hermano, no puedo darte, yo quisiera darte, pero no puedo hacer nada, luego se escucha cuando Doña Rosa, mientras él le está pidiendo por bendición, bendice a Mikey, a Johnny, Doña Rosa se escucha diciendo, que Dios cambie el corazón de los chamacos, el pastor pide que los hijos realmente lleguen a perdonar a su tía, lo que yo no entendí es que, de que la van a perdonar si no hizo nada, según ella, no entendí, alguien explíquemelo, ¿saben qué? mejor escuchen ustedes de la oración, ahí les va, que mucha gente no estaba, ayer me fijé, que mucha familia no me sigue, hoy voy a decir mucha, yo pensé que solo perdí a los hijos de Che, I don't know why, it breaks my heart, yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años, a él, y te pones a pensar, ¿quién más no cree en mí? y tu mente empieza a rodar, y ayer, pensé que iba a tener como un ataque, Padre, te doy gracias por tu hija, y en este momento de dolor, en este momento de tristeza, en este momento de angustia, de depresión, de ansiedad, venimos ante ti a pedirte que te glorifiques con poder en tu hija, llénala de tu poder desde la planta a los pies hasta la mollera a la cabeza, levántala Señor, bendícela Señor, gloríficate en ella, y aquí que su esposo también está aquí para apoyarla Señor, gloríficate de una manera especial en él, en ellos, gracias porque tú obras de maneras misteriosas que no comprendemos, pero sabemos que todo está en tus manos y ella está en tus manos, declaramos que hoy es completamente libre de todo temor, de todo enojo, de toda angustia, de toda tristeza, y que tú la bendices Padre, gracias porque tiene el corazón para expresarse y abrirse con nosotros, y que ella sabe que estamos con ella Padre, aunque a veces no preguntamos nada, pero estamos con ella y creemos, y yo lo creo, y yo lo sé, porque yo un día le pedí para la iglesia, y ella dijo, no puedo hacer nada brother, yo te quiero dar pero no puedo hacer nada, ella no pudo sacar ningún cheque, porque ella estaba siempre haciendo las cosas derechas, en el nombre de Jesús, te damos gracias por su vida, bendice, bendice Señor, a Chiqui, bendice a Jackie, bendice Señor, a Mikey, bendice a Jenica y a Johnny, te pedimos Señor que te glorifiques en sus vidas, como hay perdón en el corazón de ella y en nosotros, te pido Señor que pueda haber un poquito de perdón en sus vidas también, en el nombre de Jesús, Amén. Miren, yo respeto mucho esto de las religiones, del cristianismo, inclusive respeto mucho las cosas de Dios, le tengo temor a Dios, pero cuando se agarra a Dios, andar haciendo circo, show, teatro, para tu propio beneficio, como que me choca familia, me choca eso de la religión, ver que se agarra el nombre de Cristo, de Dios, de Jesús, para hacer esa clase de espectáculo, como que, no sé, mezclar las dos cosas, a mí, no, 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 no me choca, me choca eso, ok, y por eso es que me da a veces mucho coraje cuando miro que agarran la religión para hacerla en show, para atrapar a las personas, para engañar al público, me molesta, pero me pregunto, cuántas veces no le sacaría dinero en nombre de la iglesia a la herencia de Jenny, si pasó o no pasó, no lo sé, pero me pregunto, me pregunto, por qué tanto apoyo, por qué no decir como pastor o como guía espiritual, no sé, por qué no junto a la familia en privado, por qué esta Navidad no los junto a todos y oro por ellos, por qué, por qué mejor no reúno a toda mi familia a tratar de unirlos, a que arreglen sus cosas, a que se pidan perdón, se reconcilien, el día de acción de gracias, el día de Navidad, no sé, antes del año nuevo, por qué caer tú también en el mismo show y lanzar esa frase de decir que le pidió dinero, que es envergüenzada, sinceramente, esa es mi opinión, mi humilde opinión, familia Let, qué cosa escuchar eso, en fin, recuerdo hace como un mes mientras Rosie se hacía la liposcultura, de pies a cabeza, donde le inyectaron las nachas y las chiches con su propia grasa, estaba muy feliz y contenta, se sentía bendecida, decía, alegre, nada le afectaba ni con miedo a morir, que, sinceramente, familia, miren, hasta voy a tocar madera, que muchas familias, muchas, muchas mueren con esta clase de procedimientos, ahí no sería una buena razón de decir que siente que va a morir o que podría estar entre la vida y la muerte con un procedimiento así, ahí no la vi con miedo, no la vi muy de que no quiero salir de mi casa, que no quiere salir, se fue hasta Tijuana, ¿qué onda con eso? ahí la vi muy valiente, muy empoderada a ella, poniendo de que, de que, ¿cómo se llama? que no la juzguen, de que ella está bien con Dios, que le ha preguntado a Dios, de que Dios la apoya, que Dios bendice el solipo, pues muy valiente, empoderada, gastando la lana, de repente, un mes después, despertó la realidad y fue su muerte, dice la canción, ahora de que, darse cuenta que nadie la sigue, de repente, ahora sí le entró de que le tiene miedo, pues ya se fue a hacer los hilos, se fue a hacer la chupa grasa, la inyectar grasa, las Natcha Kardashian, entonces, ya ahí ya se le terminó todo el miedo, en ese momento, y ahora con miedo de que un derrame, porque no pensó que la operación le podría alcanzar un coágulo en la sangre, un ataque al corazón, a tanta chica que ha perdido su vida, por la belleza, ahí no tenía miedo, ahí estaba muy empoderada la muchacha, la cinta de Somalia, quería Natcha Grande, Chichi Grande, qué pasó ahí, en fin, como dice la canción, de repente, al mes después, la despertó la realidad y fue su muerte, qué opinas tú, dígame qué opinan de este bochinche, familia, qué creen ustedes, creen en esas lágrimas, están, están ustedes, yo lo que no me explico es que si esto fuera una mentira, qué mala onda de Chiquis, Johnny, Janica, Mikey, Jackie, no salir a decir, están juzgándola mal, ella no tocó el dinero, no ha robado, no hay mal gasto de fondos, no pasó nada, mi tío es libre, está limpio, mi tía está limpia, al hecho de guardar silencio, y andar tirando tanta indirecta, eso no me suena a mí como que ellos saben que no hizo nada, eso no me dice nada, de eso, ahora, qué opinas tú, chamita, bien encendida, con mucho neón, para comentar, acuérdate de darle like al video, suscríbete, y marca esa campanita, para recibir futuras notificaciones de los videos que vamos subiendo, la mejor manera de apoyar al canal es, compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales, yo sé que les debo el chisme pones, como algunos se habrán dado cuenta, unos besitos para ustedes, los que nos han extrañado, nos han dicho, dónde están chicas, nos hemos extrañado, qué está pasando, por qué no hay videos, les contamos, de que estamos en una transición, de vivienda, pues ahora estamos, tratando de recuperarnos, en esa situación, para poder, traerles más contenido, hacer mejores notas, para ustedes, y en eso hemos andado, y por eso nos hemos sentado, unos días, pero ya estamos de regreso, ojalá, que no haya ninguna, ningún retraso, para poderles, ponernos nosotros al día, ponerlos a ustedes, al día, que híjole, les traemos un bombazo, de Vicente Fernández, la muerte, que en paz descanse, que parece que en paz, no está descansando, ya que se ha armado, un bochinche, que yo sé, que ustedes ni, se han enterado, yo no lo he escuchado, en otros medios, a nosotros, no lo informó, un pajarito, azteca, nos informó, de lo que está pasando, y se comenta en México, que está horrible, 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 sobre, cómo se dice, sobre, la, cortina de humo, que se ha hecho, alrededor de su muerte, horrible, lo que ha salido, además, híjole, les tengo un bombazo, de, del novio, futuro, esposo, de, ¿cómo se llama esa chica? Clarisa Molina, ah, familia lit, por eso les digo, marquen esa campanita, para recibir futuras notificaciones, y estén pendientes, de los bombazos, que les traemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!